Era un 23 de marzo, a las 6.45 Se escucharon dos balazos de un hombre callo querido Su nombre era Luis Donaldo Colosio fue su apellido A poco rato se dijo, Colosio había fallecido Toda la gente lloraba, se había y no lo prometido Un candidato fue muerto Lo ha sentido su partido No le confió al PRI lo que Colosio decía Él hablaba con verdad, jamás al pueblo mentía Fue por su sinceridad Que el buen Colosio moría Al gobierno de Salinas salió, un tito en la corrupción Colosio cuenta se dio, de la ambición despedida De grandes y poderosos Y eso le costó la vida El pueblo clama justicia Quiere saber la verdad Si Salinas está en la corrupción, con Córdoba y la intelectual Que razones tan perversa Que razones tan perversas Por San Zedillo a callar Acordo ya está dispuesto a decir la realidad De quienes están implicados en el acto criminal Esto lo pide al gobierno Que le den seguridad Don Luis Donaldo Colosio Un sotorense ejemplar Quien al pueblo prometió No volver a gobernar Con mentiras E impunidad Con gran nobleza de corazón Confianza Supo crear Hoy Ruiz Macías declara Desde su prisión echada Que el aborto de Alcoloya Esta solo un impostor El verdadero culpable Por aborto se cambió Por aborto se cambió Valiente es quien sostiene Esta atrevida versión Es bien sabido por todos Que a Colosio lo mandó Alguien que nadie conoce Alguien que nadie conoce Que debe estar en prisión Al gobierno de Salinas Salló Unido en la corrupción Colosio Colosio cuenta se dio Colosio cuenta se dio De la ambición despedida De grandes y poderosos Y eso le costó la vida ¡Gracias!